Vamos a continuar porque atención a esta noticia que ya la adelantamos todos ustedes. Dice Tito Berni, Bruselas, preguntó al gobierno por el presunto desvío de fondos europeos. Pónganos colas, pónganos colas, compañero. El Tito Berni, amigos, saben ustedes que es una historia que ya viene de lejos porque la Comisión Europea dice que la Fundación de Administraciones y Políticas Públicas del Gobierno tan pronto se tuvieron las primeras señales de posibles irregularidades, pues ha levantado, digamos, la liebre. Así consta en una respuesta firmada por la Comisaría Europea de Asociaciones Internacionales, la finlandesa Juntjurpilain, a una pregunta parlamentaria formulada por Esteban González Pots. El eurodiputado del PP señala que los exmiembros de Carmen Calvo, Arancha González Laya y Juan Carlos Campos, así como la entonces secretaria de Estado Belarra, tuvieron acceso a un informe realizado por la Intervención General de Estado en el año 2020 que denunciaba las graves irregularidades observadas en la gestión de la Fundación. ¡Atención, amigos! Que ya sabían que había grandes irregularidades en la gestión de la información. El informe del Gobierno decía lo siguiente. La Comisión sostiene que no tuvo acceso al informe mencionado por su señoría, pero que sí se puso en contacto con esta entidad por el presunto desvío de fondos. Cuando la Comisión tiene conocimiento de un posible caso de malversación de fondos, adopta todas las medidas que se consideran adecuadas de conformidad con el marco jurídico aplicable, dice la eurodiputada. Pues ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos. Tenemos que esto es una vergüenza. O sea, ya tenían informes, ministros de Gobierno de España, donde decía que había grandes irregularidades en la fundación del Tito Berni. Ya se sabía, ya lo sabían. Sabían perfectamente que entraban los empresarios a congresos diputados para alcanzar directamente, pues, esos acuerdos. Ya se sabía todo, ya se sabía. Pero, ¿directamente se hizo algo? Pues no, amigos, no se hizo absolutamente nada. Y vimos, como por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, el señor Bolaños, daba contratos a la trama del Tito Berni. Como Marrasca daba contratos. Y han cogido fondos europeos, al parecer, y han estado trapicheando con ellos. Y ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué Sánchez? Ahora, esos fondos que supuestamente se han utilizado de forma inadecuada, lo tendremos que pagar también todos los españoles por tu falta de decoro político. Pero bueno. Gracias.